Gracias Ay chica que llegue una mia vale Ay chica que llegue una mia vale A subi a la loma de los manantiales A subi a la loma de los manantiales De los manantiales a subi a la loma Ay a subi a la loma de los manantiales A subi a la loma de los manantiales Uy Cuando se me alivia que pa' el pueblo es bonao Cuando se me alivia que pa' el pueblo es bonao Hay que de tu cuenta rumba, hay que de tu cuenta rumba Hay que de tu cuenta rumba, hay que de tu cuenta rumba Escucha como suenan los puntos El acordeón del Chamaquito Más de Insajoma Más de Insajoma Voy a buscar Lidia que no me goza y rola Para que me muestra en su mercedora Para que me muestra en su mercedora En su mercedora para que me muestra Ay para que me muestra en su mercedora Para que me muestra en su mercedora Bambiche.net La página de todos Cepillo, cepillo, compadre ¡Bambiche! Ay carajo Ay gracias Muchísimas gracias familia Buenas noches para todos ¡Bambiche! 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 ¡Bambiche!